La opinión pública tiene más castigada a Francia Márquez que a Gustavo Petro. Esta es la drástica desaprobación de la vicepresidenta, Guarumo y Ecoanalítica. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, no salió bien librada en la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para Semana, donde los colombianos castigaron a la actual funcionaria del gobierno con una drástica desaprobación, más aguda que la del propio Gustavo Petro. Los colombianos, al ser consultados sobre si tienen un concepto favorable o desfavorable sobre Márquez, coincidieron en responder en contra de la imagen de la mujer, que también ocupa el cargo de la ministra de la Igualdad en el actual gobierno. Los datos revelan que Francia Márquez tiene una imagen desfavorable del 62,2%, mientras que su imagen favorable apenas llega al 25,2%, una visión todavía más caída de la que tiene el presidente Gustavo Petro, a quien el 61,9% calificó su gestión como mal y el 38,1% buena fue excelente. Y es que el pesimismo también es como un denominador entre la gente, de acuerdo con el estudio. El 39,1% consideró que 2024 ha sido peor en comparación con 2023, mientras que el 34,5% señaló que ha sido igual, y el 22% afirmó que ha sido mejor. En conclusión, el 66,6% de los encuestados dijo que el país va por mal camino y solo el 26,1% sostuvo que va por buen camino. El estudio se realizó de forma presencial en hogares en las seis principales ciudades del país entre el primero y el 4 de abril, en momentos en que se ha sentido una gran incertidumbre sobre el futuro de la salud y la polarización que se mantiene en Colombia.